¿Cómo se pronuncia? FREDZ, la nueva plataforma de Meta. A menos de 24 horas de su lanzamiento, FREDZ ha logrado enganchar a millones de personas alrededor del mundo. Tal parece que el equipo de Meta está logrando satisfacer las expectativas de la ahora competencia de Twitter. De acuerdo con Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la app acumuló más de 10 millones de descargas en dispositivos iOS y Android. Originalmente, su llegada estaba prevista para este jueves, pero se adelantó durante la tarde el 5 de julio. Pese a que tiene una interfaz semejante a la app del Pajarito Azul, la nueva plataforma disparó decenas de dudas entre sus usuarios, algunas de ellas se relacionan con la pronunciación de la palabra FREDZ. ¿Cuál es la manera correcta de pronunciar FREDZ? La plataforma se estrenó bajo el nombre de FREDZ, el cual se traduce como HILOS, en alusión a la popular herramienta de Twitter. Por su semejanza con la red social liderada por Elon Musk, hay quienes bautizaron a la app como Twitter2. Otros usuarios más se refirieron a ella como TREZ, TREAS, TREZ, y una variedad de pronunciaciones que destacaron burlas y memes. No obstante, el nombre se pronuncia como FREDZ, es decir que se suprime la fonética de la letra A, tal como indica el diccionario de Cambridge. ¿Cuáles son las funciones de FREDZ? Las conversaciones se realizan en tiempo real y en cada una se pueden indexar imágenes o GIFs para personalizar el texto. A la par funciona con Instagram, pues permite vincular ambas plataformas para importar seguidores. Cada hilo tiene los botones para dar, me gusta, responder o comentar, volver a publicar y compartir en la misma aplicación o a sitios externos, como en Insta Stories. FREDZ también permite adjuntar datos desde la cuenta original de Instagram, como el nombre, la descripción de la biografía y foto de perfil. La plataforma tiene cinco ventanas para navegar, la página principal o home, donde se recomiendan contactos e hilos, apartado de búsquedas personalizadas, acceso directo para postear, barra de notificaciones y vista al perfil del usuario.